Bajo el cielo azul te doy mi canción Quiero que la guardes en tu corazón Bajo el cielo azul te doy mi canción Como dos amantes en aquel rincón Como una flor tan delicada de cándida mirada Dueña de una sonrisa agraciada Tú la hermosa dama que en mis líneas se engalana Y me sirve de aliciente, única Cuando va entre la gente libera la creatividad de mi mente Vives en mi subconsciente irrefutablemente Espero no me sea insuficiente Para describir lo que hoy por ti ya siento Se me vuelve extenso como el inmenso firmamento En el que paso el tiempo Buscando tu sonrisa sin igual Única y sin par ¿Cómo no te voy a amar cuando tu sonrisa logro evocar? Tú me cautivaste con tu andar Con la sensualidad de tu figura Haces que yo pierda con postura Eres el sinónimo de la duchura pura Y es que por ti viviré colgado Siempre aferrado y hipnotizado Bajo el cielo azul te doy mi canción Quiero que la guardes en tu corazón Bajo el cielo azul te doy mi canción Como dos amantes en aquel rincón Con emoción llegué a quererte Soñé vivir contigo Ser algo más que amigos No quiero hoy perderte Eres la persona con la que quiero estar Ven a mi lado no me quiero separar Me das seguridad a ti Solo a ti es a quien voy a amar Bajo el cielo azul te doy mi canción Quiero que la guardes en tu corazón Bajo el cielo azul te doy mi canción Como dos amantes en aquel rincón Quiero acariciarte, quiero yo mimarte Quiero expresarte que de mí ya formas parte Y a tu lado para siempre quiero yo quedarme Espero no se atarde y es que esto arde Aquí en el corazón explota la pasión Explota la emoción de tenerte cerca En una realidad incierta Te vuelves la deidad de mi vida Hoy gracias a ti no soy un suicida Te necesito nuevamente sentir soy un demente Voy por mal camino, levántame el ánimo Absorbe mis suspiros, termina mi calvario Únete conmigo y vámonos pa'l cielo amor Bajo el cielo azul te doy mi canción Quiero que la guardes en tu corazón Nitro te lo deseo Igatiseen de tu corazón Me gusta mi canción S Consulta de tu corazón Todo entonces Quiero que el corazón Te voy a mandar yo a tu corazón Gracias.